¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo quería probar al gigante así, ya tiene 7 de HP y todos los de ataque, creo. Y quería probar al nuevo boss también en rank, pero se me hizo tarde, güey, son las 11. Perdón, perdón. Vamos a darle a Battle, a ver si puedo subir, a ver qué tanto hago. Total que los bots, cuando pasas del 800 y así, güey, los bots se ponen bien locos. Ey, sí, yo sí los he visto, güey. Está loquísimo ese pedo. Entonces vamos a... Ay, caramba, ¿por qué se me traba el juego, güey? Dios, padre, ayúdame. Ay, ok. Se friseó, güey, se friseó bien feo de repente y de la nada. Ojo, ¿qué pedo? No entiendo, güey, es hacker. El bot es hacker, güey. A ver, ponemos esto. No entendí por qué se friseó así, ¿eh? Y del chango, güey, se está friseando, güey, ¿por qué se me frisea? ¿Tendría abiertas otras pestañas o algo así? Pero es un celular. What the fuck? A ver, pongo esto. Oye, me está combinando muy bien al... Es un bot táctico, banda. Está combinando bien al chango con la camella para meter daño a perrón. A ver, vamos así. Necesito otro tanque al frente. Ok, cayó esa tipa. ¿Dónde están los que quiero probar? ¿Dónde están que se las voy a probar? Digo que los quiero probar. Podemos primero al helicóptero, helicóptero. Y quité a Ralph para poner... Oye, no sabía que el helicóptero... Helicóptero. Helicóptero, helicóptero. Rushadito. Helicóptero, helicóptero. Güey. La camella lo funde, ¿eh? No sabía yo eso. Lo empuja y lo funde. A ver, ¿quién sí? No, hay un logo en comercial. Quítate. ¿Y por qué se trababa, güey? Por cierto. Ay. Empezamos bien. Qué potente está el... Oye. No sabía que la camella le hacía tanto counter a este perro. Y sí es cierto. Yo usaba el Ralph para salvarme de los camalares. Sin el Ralph, ¿con qué me voy a salvar de los camalares, güey? Tengo dudas. A ver, pongo esto. ¿Qué pedo, güey? Este vato es del 2015. Trae la moto. A ver. Ah, su máquina. Y trae el tiburón este. ¿Cómo se llamaba, güey? El vehículo tiburón o cómo se llamaba. Bueno. Esta está curiosa, banda. Creo que este es un regalito. Vamos a poner la bola. Le construyo. Le pongo una rumi. Le pongo una coca. Ah, chinga. No, ya no es tan regalito, ¿eh? Trae el vato ese de la espada loca. Ah, ya se fundió. Perfecto. ¿Dónde está mi helicóptero? Helicóptero. Helicóptero. Cui. Cui. Ok. No, yo no sabía que la... La cosa esta, güey. ¿Cómo se llama? La... La camellá, güey. Se lo fundía. Pero ya lo sabemos, banda. Ya lo sabemos, tristemente. Inga, tú. Hay un Swardais ahí. Señor Dios, apiádate de mí. Aleja ese Swardais de mí, por favor. Me quiere chupar el pe... A ver, ponemos esto. Quiero poner mi robotsote, pero es muy caro. Quiero poner mi robotsón. Ay, me chingaron el helicóptero. F por él. A ver, ponemos este pedo. Me curo. Pongo una rumi hasta atrás. Pongo un Scala Dwarves. El gigante es perrón, ¿eh? El gigante... Tú lo ves así todo torombolo, güey. Pero mete mucho daño. Pega macizo. Rompe tanques, güey. Y te ayuda a robarte... Ahí, tira. Queen. Y pues el helicóptero no está jalando porque le falta una habilidad, básicamente. Y está en oro. Helicóptero. La camellá lo funde, güey. Yo no sabía ese pedo. A ver. Yo creo que de aquí en adelante la gente ya está pro. Los bots ya están pro. Así que vamos a ver qué tal va. El gigante más que nada. Porque ya vimos que el helicóptero... Hay carencias, güey. Ocupo ponerle su habilidad. La cuarta y sus ítems, creo yo. Al final se los vamos a poner porque pues es un tax force, pero... Pero, pues de momento vamos a abusar lo humilde. Queen. A ver. Mejoramos una vez más. Lo malo de pelearte contra bots en battle es que no sabes, güey. ¿Qué traen? Ni idea. A ver. Queen. Me voy a poner un... Un bola. Ok, let's go. Ponemos la bola. Me estuneó mucho león, así que voy a poner una planta por si acaso. Pongo una roomy Detroit. Detroit. Aguántala, aguántala, coca. Perfecto, así vamos. Pongo una planta por si acaso porque ahí veo mucha... Veo mucha tula, güey. Pongo esto. Queen. Y ahora... Este está difícil, ¿eh? Yo creo que voy a poner el gigante primero. Y el helicóptero ya el último porque pues el helicóptero hay carencias. A ver. Yo no tengo tanques, güey. Ya no tengo tanques. Nomás está... Nomás está el escalador y una leona, creo. Ajá, una leona. Perfecto. Ay, fue suya. Fue suya la que cayó, está bien. Let's go. Queen. Queen. A ver. Esto, esto. Esto. A ver si Olga hace su ataque especial, güey, para debilitarlos a los perros. Perfecto. Olga, God. Queen. Debilitaditos, pa. Un dolomardo. Otro escalador. Ahorita voy a poner un helicóptero, ¿eh? A ver si le ataca... A ver si le aguanta un do. Helicóptero, helicóptero. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va el pedo. Eh, llegó al frente. Qué bien. Inga tú. Irá. Tiré el helicóptero y gané automáticamente. ¿Te imaginas? Lo rusheó. No, fue porque pues ya había hecho muy bien. El gigante me gusta, ¿eh? El gigante lo veo Gucci. No puedo ver el récord, pues, porque pues no, no te deja. No te deja, pa, no te deja. Oye, creo que este vato me lo ha encontrado en el online y me ha metido unas tulisas. Pinche jades. A ver, vamos a darle otra. Y, y, te voy a ser honesto. A mí el gigante me está gustando, me está gustando bastante, pero es justamente como mi análisis que dije cuando lo dije. Es bueno, pero no está rotísimo. Es bueno, sí, pero no es una brutalidad bestial horrible, asquerosa. No, no. No, está bastante bien y ya. Bastante bien y ya, aunque me falta ponerle ítems todavía, ¿verdad? Ahí tal vez ya sea un poquito mejor de lo que veo. Pero de momento está bastante, está bien, está bien. Bueno, vamos a darle esta que chille. Vamos a poner esto. No, espérate, era primero la bola, güey. ¿Qué hice? ¿Qué hice, mamá? A ver, pongo la bola, perfecto. Ok, este bot era muy, muy difícil, pa, muy competitivo el bot. Corre, perro, corre. Inga, tu roña. Traía una cheto, güey, no. Uy, un clerk. Este está, este se quedó atorado, güey, cuando yo instalé el fuego. Ahí va mi helicóptero, perfecto. Helicóptero, helicóptero. Está muy chido el helicóptero, güey, aunque de momento no me sirve, pero... Está muy perrón, eso sí. A ver, ponemos una coca. Ya, por favor, güey. Ir a, traía a Sword Ace. Eso me la podría complicar un poco ahorita, ¿eh? Porque ese Sword Ace podría afunarme cosas. Ahí está, ya cayó, perfecto. Y traía al... Oye, sin Ralf voy a sufrir un poquito más contra Elysion, ¿eh? Sin Ralf contra Elysion. Veo carencias. ¿Qué pedo? ¿Por qué se traba el anuncio? Seis. Ben. Vejiku. Set. Tso. ¿O qué dice ahí? Claude. A ver, vamos a darle contra este men. Esta ya debería ser bastante pro, ¿eh? Debería ser bastante pro porque es 700 y así. Uy, uy, uy. ¿Le construyo? Uy, uy, uy. A ver. Escucho un carro. Ah, su nave. Mira, su base es un cochecito, güey. Qué chingón. Ay, salió un zombie en chinga. Este vato 100% va a traerlo de... El capullo del güey. Me quiere debilitar los tanques, ok. Ok. Esa estrategia me gusta. Lástima que el cochino ese luego ni aguanta. Solo por eso no lo uso, pero a mí me encanta ese güey. Ok. A ver. El este Bradley está muy perrón. Su habilidad me gusta mucho. Le voy a poner la bola. Me podría funar a mi leona muy rápido. Inga, tu roña. Planta. Ok. Leona sigue viva, por suerte. Gracias a Diosito. Diosito, Diosito. Salva a mi leona. Perfecto. Queen. Ok. Ya con el escalador estoy un poco más seguro, pero eso no dura nada, ya sabemos. Pongo un... Qué cayó, güey. Qué cayó mi leona, ¿verdad? Bueno, aguanto más de lo que pensé, la verdad. Vamos así, Queen. Ponemos otra planta por si acaso. Otra leona por si acaso. Y, 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 y... Ponemos una cocatruiz. Inga, tu burger. Eso que fue. Y me vino una... Les dije que este bot iba a estar probando. Anda, ¿les dije o no les dije? Pongo acá una roomie. ¿Por qué ya no tenía roomies, güey? Esto. Mejoramos. Ok. Hay problemas en casa, banda. Inga, tu roña. Hay problemitas, pa. Creo que me está estuneando mucho a mi bola. Ponemos este pex. Un escalador para sobrevivir un ratito más. El robot es tu momento, papi. Demuestra tu daño. Haz lo tuyo. Haz lo tuyo. A ver, vamos así. Porque puse una holga, güey. La regué ahí, ¿eh? La regué. A menos que haga su ataque. Vamos, Olga, Olga. Esta estuneada, esta estuneada, pa. Ya van a asumir la mollera. Olga. Olga, Olga, Olga. Perfecto. La hizo, la hizo. Mira. Cui. Habilidad especial. Perfecto, perfecto, perfecto. Remontadiña. 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 Ponemos esto. Cui, cui. Otra habilidad. Oye, aquí sí está jalando el boss, ¿eh? Aquí sí está jalando el boss, güey. No sé muy bien por qué, la verdad. Pero aquí parece que sí está jalando Gucci. Me está pegando con mantis en base, pa. Me está pegando con mantis en base. Inga, tu roña, pinche bot, puerco. Igualito que su dueño, güey. Todo puerco. A ver, vamos así. Queen. Queen. Llamantis, güey. Llamantis. A ver. Necesito funarle sus cositas. Lo bueno de que... Ay, güey, media base me explotó, ¿eh? A ver. Vamos así, let's go. Lo bueno de que... ¿Qué les iba a decir? Que quieran rushear en battle. Es que sus bots defensivamente pierden power, güey. Por traer al invasor y no a room y cosas así. Más meta. Pero igual sigue estando difícil. Ay, me fundó una mi leona ahí, güey. Mi leoncita, pa. Inga, tu roña ya no tiene vida mi base. Otra mantis y creo que ya bailé. A ver si rompemos la base de él antes de eso. ¿Por qué otra mantis y ya bailé, pa? Otra mantis y ya valió burger este pedo. Queen. A ver, pongo esto. Pongo esto. Reconstruyo. Ya perdí, ¿verdad? Ya perdí, ¿verdad? Inga, tu burger. Vamos así. Ahí cayó una leona suya, pero ya tengo otra mantis acá, güey. Si eso explota en mi base, ya valió burger. Va a explotar en mi base, ¿verdad? Va a explotar en mi base. No explotes en mi base, señora, please. Señora. Ok. Explotó ahí. No explotó en mi base, güey. Perfecto, perfecto, perfecto. Tenemos un poquito más de vida. Pero no estoy pasando, güey. Ese es el problema. El problema es ese robot, mamá huevo. A ver, pongo, 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 pongo. Pongo más. Reconstruyo. Pongo mucho más. Vámole, go. Vamos así. Lo pibe, lo pibe. Ponemos otra... Es que esa sí me va a explotar en base, ¿no? A ver... Inga, turroña. Esa... Mantis, por favor, no explotes en mi casa, güey. Explotó en mi casa, güey. Explotó en mi... Mi cocina. Me la reventó, güey. Me la reventó. Revientame el... No, no. ¿Cuánto? Once. ¿En qué lugar me quedé? ¿Por qué me salí de battle, güey? ¿En qué lugar me quedé? Pues, a ver... Le hacen falta ítems al gigante, ¿eh? Le hacen falta los ítems de HP. Pero, pues... Yo no noto mi gigante malo, ¿eh? Yo lo noto bien. El boss sí. Creo que hay que full platinarlo para que jale. Porque ahorita... Le vi carencias. Le vi un chingo de carencias. La camellia lo fundió, güey. La camellia lo fundió. Le hice siete hijos y medio. Qué triste. Bueno, de momento. Hoy nos vemos, bandabaya. Hasta la próxima. Hay que seguir leando al Tax Force. Hay que seguir consiguiendo ítems. Hay que seguir jugando. Hay que... Hasta la próxima.